¡Suscríbete al canal! 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 bien, no puedes andar especulando, vamos a la repetición, como Horus manda arriba al cuadrilátero bandido, bandido inteligentemente no toma tiempo, no toma respiro y sale con tremendo mortal hacia el frente, el conteo por parte de la paca, los dos luchadores ya están de pie viéndose frente a frente, suben al mismo tiempo ya cuando el conteo pasaba de 15, ahora sí, viene el arraquetazo, uno más, la respuesta, toma Idaka, toma Idaka por parte de Rey Horus, la patada en reversa por parte de bandido, lo va a llevar a la esquina, lo manda corriendo, lo espera, el tremendo European Uppercut, lo baja con la patada, super kick directo al rostro por parte de bandido, dos palmadas nada más por parte de la paca cuando ya bandido pensaba que se llevaba esta lucha. Le dice la paca que no se puede meter con la autoridad, la gente, la gente metiéndose fuertemente con el referee la paca, bandido hasta el momento, es el que lleva la mejor parte, manda el juego de cuerdas a Rey Oro, lo está esperando, le manda la plumita, tremendo Uppercut, lo deja ahí sembrado, la patada lo manda a la lona, vamos a ver que nos regala Star Shooting Press, a nivel de la lona, uno, dos, dos palmadas. Muy bonita ejecución por parte de bandido, vámonos a la repetición, lo tenía tendido y viene con este Star Shooting Press, muy bonita ejecución y hasta el momento no ha podido terminar a Rey Oro. Tomando un respiro Rey Oro, después de que lo castigaba en la esquina, este que es bandido, bandido va y escuchar a su público cómo le están, cómo se le están entregando. Esperando, Rey Oro se alcanza a salir entre la segunda cuerda, ya están las alturas, rebota, alita voladora y lo manda hasta afuera el cuadrilátero. ¡Oh, cuidado! Salió con las tijeras, por encima de la tercera, pero se conectó un poco en la lona, ya después bandido alcanzó a salir, pero tremendo impacto, ¡cuidado! ¡Por encima! ¡Por encima del esquinero! Rey Oro saliendo inmortal hacia el frente, bala de cañón. ¡Eso es luna! 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 Vámonos a la repetición, cómo salía bandido, por encima de la tercera, con estas tijeras. Insisto, se alcanza a conectar la cabeza en el suelo de la arena José Sulaiman. Bandido se iba un poco a la orilla para tomar aire, pero ya muy inteligente Rey Oro salía con tremenda bala de cañón por encima del esquinero y conectaba a su rival. Estamos viendo cómo Rey Oro castiga a Bandido ahí con una escalinata, una escalera de madera que está ahí abajo del cuadrilátero, sucumbiendo en este momento Bandido. Rey Oro, Rey Oro con todo, vamos a ver, ya lo está subiendo al cuadrilátero, regresan las acciones al cuadrilátero. Malas alturas, Rey Oro, segunda, tercera, ya está. Viene con las patadas, Bandido ya lo esperaba, lo sorprendió. Conteo, uno, dos, dos palmadas, dos palmadas, parecía que la paca conectaba ya al tercero. El 80% de la arena apoyando a Bandido, un sector más reducido, solo el 20% apoyando a Rey Oro, lo prepara Bandido, lo quería levantar para el corner suplex, se alcanza a defender Rey Oro, le quiere revertir la dosis, ya lo tiene preparado, vamos a ver si lo alcanza a levantar. Nada, Bandido se alcanza a la vuelta, tremendo izquierdazo, y lo tiene el centro cuadrilátero, la patada, rodillazo, directo a la quijada, está haciendo la señal de que ya lo va a terminar. Viene, tremendo, Netbreaker, Netbreaker viene, uno, dos, dos palmadas. Muy buen castigo, yo pensé que terminaba, Netbreaker por parte de este bandido, Rey Oro alcanza a romper al conteo a las dos palmadas. Ya lo tiene tendido ahí Bandido, viene con todo, viene, se prepara, alcanza a salirse Rey Oro, lo esperaba, viene con la mantequilla, la patada, la patada directo al rostro, desde abajo al cuadrilátero, cuidado, pidiendo el apoyo del público, va nuevamente a las alturas, Rey Oro se la sabe, conoce este terreno, segunda, tercera, cuidado, Bandido se está levantando. Alcanza a brincar Rey Oro, viene, lo espera, Spanish Fly, Spanish Fly, a nivel de la Alona 2, dos palmadas. Hermosa ejecución, por parte de Rey Oro, con este Spanish Fly, a nivel de la Alona, alcanza a romper Bandido a las dos palmadas. La verdad, mucho trabajo para el referee La Paca, ha tenido que estar muy atento. Muy buena batalla hasta el momento, por parte de estos dos gladiadores. Pidiendo un poco de tiempo, este que es Bandido, obviamente no hay tiempo, Rey Oro lo levanta, viene con un duelo de antebrazos. Toma, daca, cada quien respondiendo antebrazos, tres por parte de Rey Oro, el cuarto de mayor, mayor impacto. Viene el juego de cuerda, lo está esperando Bandido, lo está levantando, cuidado, quebrador en todo lo alto, quebrador en todo lo alto, cuidado. Lo espera con el rodillazo, una variante del Goto Slip, y ya lo tiene tendido. Uno, dos, dos, solamente dos. Sumamente efectivo, ese Goto Slip, que partía de una quebradora en todo lo alto, aquí como lo estamos viendo. Conteo, conteo de dos palmadas, ¿de dónde sacó fuerza Rey Oro? Un sector del público apoyando a Rey Oro, ya lo tiene Bandido, lo levanta, lo tiene en el tercer tensor. Vamos a ver qué nos va a regalar, vamos a ver si su castigo, que lo ha consagrado, que lo ha inmortalizado en el extranjero. Y ya lo está preparando, cuidado, cuidado, lo está preparando para su mortal, con ese press, que ya lo tiene muy, muy, muy bien ya conectado, que lo tiene ya muy bien hecho, este que es Bandido. Rey Oro se alcanza a rehacer, se prepara. La plancha por parte de Rey Oro, inteligente Bandido lo espera, y viene con este correr, lo levanta. Face Buster, Face Buster, doble patada, los dos quedan tendidos. Dos palmadas para este doble conteo, después de que los dos se noquearan con tremenda patada a la quijada por parte de cada uno, los dos caen de espaldas planas, dos palmadas solamente por parte del referee La Paca. Poco a poco, la gente apoyando, poco a poco a estos dos luchadores, tremenda lucha nos están regalando. Por algo se había anunciado en Lucha Time, en sus redes sociales, Lucha Time en Facebook, Lucha Time en Instagram. Cómo se iban a proporcionar los castigos a estos dos, que están triunfando alrededor del mundo. Y hoy los tenemos en Lucha Time, Monterrey, Nuevo León. Lo deja en la esquina, Esteja es el bandido, viene con la rueda de carro, falla con el codazo. Rey Oro, inteligente, se aviva y le da la patada, ya lo tiene, ya lo tiene preparado. Le alcanza a dar la vuelta, quería hacer la rodada de barril. Se quedó en zona de cazadoras, cuidado, pero le alcanza a hacer la sacada de cazadora desde el tercer tensor. Lo prepara, lo levanta, DEDT, DEDT con giro, ya lo tiene. Vamos a ver, uno, dos, 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 solamente dos. A partir, a partir de la cazadora desde la tercera, se animó Rey Oro, entró el reguilete, aplicó el DDT y aún así, solo conteo de dos. Muy inteligente, bandido lo espera, doble patada, ya lo tiene, sube las alturas, cuidado, se puede avivar, ya lo tiene, bote en las cuerdas. Ahora sí, le está dando un tremendo golpe a la boca y al estómago, tratando de mermar a este Kyrie Orolus. Lo levanta a manera de vela, pero alcanzó a entregar, alcanzó a entregar, uno, dos, tres, tres, tres palmadas. Impresionante, impresionante la culminación, como el Rey Orolus. Escúchen a la gente, escúchen a la gente de la arena José Sulaimán. ¡Vámonos a la repetición! Como ya, bandido, a pesar de las patadas, guardaba distancia de Orolus, llegaba hasta la tercera, lo levantaba a manera de vela. Entraba, entraba con su cazadora y el clásico giro de barril, como se le denomina, cae en conteo, en toque de espaldas, tres palmadas, se acabó. ¡Rey Orolus se lleva esta lucha! ¡El reconocimiento por parte del respetable! ¡Qué bonita lucha, señores! ¡Solo, solo Lucha Time! ¡Vamos a una pausa y regresamos con más! ¡Vamos! ¡Vamos!